Esta demanda nunca fue dirigida a mí. Estoy en shock, no sé qué hacer. Es que esto ya está temblando, o sea... Yo... Cambié un poco la letra. Hay una cantante que ahora lo está reclamando porque sí hay muchas coincidencias en el compás de la canción. Creo que me van a poner una multa, es el único problema, pero bueno, la pagaré. Si de por sí la nueva canción de Shakira resultó ser todo un éxito, al estar llena de indirectas, muy directas, contra Gerard Piqué y su novia Clara Kía, sigue las repercusiones que ha tenido su colaboración con el compositor argentino, mejor conocido como Bizarrap. Y es que ahora la cantante Briella salió a decir que presuntamente la colombiana plagió canción publicada hace seis meses. Incluso ella presentó pruebas. De verdad, creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo tú para hacer su Bizarrap Session. Quiero que lo escuchen ustedes mismos. Por el momento no se habla de una repercusión legal, pero la polémica ya se fue hasta las nubes al escuchar el comparativo de ambos temas. Solo tú, como tú. Quizás Shakira solo se enfocó en expresar lo que ha sentido tras su ruptura con el futbolista, pues de por sí ya lo había hecho mencionar, con otros éxitos como Te Felicito o Monotonía. Ahora la gran pregunta es, ¿es verdad que la letra no es de su autoría, sino de alguien más? Y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. En un video publicado en su cuenta de Instagram, ella mencionó que ella cree en verdad que Shakira se inspiró en su canción, titulada Solo tú, para hacer su Bizarrap Session. Tras escuchar el tema de Shakira, al parecer varios de los seguidores de Briella le escribieron en redes sociales para avisarle sobre el enorme parecido con su canción Solo tú, así que ella compartió que estaba sorprendida con lo sucedido. De lo parecida que es la Bizarrap Session de Shakira a mi canción Solo tú, el coro. Tras hacerse popular su caso, Briella dio la cara para aclarar algunos puntos y sobre todo, dar a conocer qué es lo que realmente solicita. Al menos recibir el crédito, porque para mí como compositor eso vale demasiado. Briella también destacó los mensajes que ha recibido en redes sociales en su contra, pero insiste en que ella solo busca que se le acredite, solo en caso de que Shakira sí se haya inspirado en su canción original. Ella dio a conocer con sus propias palabras. Esto me pone nerviosa porque a mí no me gusta la polémica ni los problemas. Me están llegando mensajes muy feos, pero también de apoyo. No quiero que piensen que esto lo estoy haciendo con mala intención. Simplemente a mí, como compositora, sí me gustaría tener créditos en esta canción por la admiración que yo tengo por Shakira. Si me hubiesen preguntado, mira, ¿podemos utilizar esta partecita de tu canción para Shakira? ¡Claro! O sea, yo la amo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.